La directiva de esta asociación de locutores de San Francisco de Macorís Está solicitando al señor alcalde que nos dé la lista con los nombres de esos comunicadores, locutores y periodistas Que él llama chapeadores porque nosotros tomaremos carta en el asunto Pero él debe aportar las pruebas dando a conocer los nombres y apellidos de esas personas Este es el documento que nosotros le vamos a entregar al señor alcalde Dice señor Antonio Díaz Paulino, alcalde municipal de San Francisco de Macorís Distinguido señor, permítanos saludarle y desearle todo el éxito necesario en su gestión Al frente del ayuntamiento municipal Pues de su efectiva ejecutoria se beneficia de todos los entratos sociales Que convergen en nuestra altruista y trabajadora ciudad de San Francisco de Macorís Como asociación de locutores de la provincia de Duarte a Celoprodu Nos conterna y nos mueve a preocupación Sus recientes declaraciones externas en los medios de comunicación En donde usted califica como chantajistas y chapeadores A comunicadores sociales que hacen uso de los medios de difusión en esta ciudad Como entidad defensora de los hombres y mujeres que hacen uso de los medios electrónicos Radio y televisión Agradeceríamos que como ejecutivo municipal Enarbore su responsabilidad Y que muchas oportunidades usted ha manifestado Para que nos haga llegar el listado Con los nombres de esos comunicadores A lo que usted ha llamado chantajistas y chapeadores Con el aporte de las pruebas que evalúan esta denuncia Como alcalde electo Además de locutor Haría usted un gran aporte al saneamiento de los medios de comunicación Se aportara con nombres y apellido Y también comprueba los nombres de los comunicadores sociales A los cuales usted le ha conferido los epítetos en mención La Asociación de Locutores de la provincia de Duarte a Saloprodu Como gremio Le pide respeto para sus miembros Y para toda la sociedad locutoril de la provincia Esperando que acciones como esta no se vuelvan a repetir Las clases no se suicidan Y no se puede medir a todas las personas con la misma vara Por esta razón le solicitamos pruebas Nombres y apellidos De quienes son chantajistas y chapeadores Como dice usted Con mucha estima y respeto Y consideración Se despide la directiva de la Asociación de Locutores De la provincia de Duarte a Saloprodu Fuldeto.net